En las últimas horas se registró un nuevo atentado en la capital de Arauca. Asimismo, las cuatro personas secuestradas en una jurisdicción del municipio de Tame fueron liberadas. Diana López con toda la información a esta hora. Diana. Muy buenas tardes. Y es que de acuerdo a la información suministrada, solo se registraron daños materiales que ascienden a varios millones de pesos. Asimismo, también se pudo conocer que el dueño del local comercial es familiar de la mujer que fue liberada el pasado sábado luego de permanecer secuestrada desde el 18 de enero. Sobre las 6 y 40 de la noche, detonó un artefacto explosivo que fue dejado a las afueras de una empresa en la capital de Arauca por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en este sector de la ciudad. Es preservar la vida, los bienes de los ciudadanos. De acuerdo a la información suministrada, el propietario del local comercial afectado sería familiar de la mujer liberada por secuestradores el sábado en la tarde y quien estuvo en poder de sus captores desde el 18 de enero de este año. Desafortunadamente hay una confrontación entre la FARC y el ELN, confrontación que está dejando en medio a los ciudadanos, a los campesinos, a los pequeños y medianos productores del campo y a aquellas personas que viven en centros por lados. Asimismo, en la jurisdicción de Botalón del municipio Tame, fueron secuestradas cuatro personas por hombres armados que se movilizaban en una camioneta. Los hombres armados llegaron en una camioneta y se llevaron a mi papá Israel Alfonso Garzón Villanueva. No dijeron nada ni nada, simplemente llegaron y se lo echaron en una camioneta y se lo llevaron. Después de conocerse el hecho, autoridades se trasladaron al lugar para iniciar con la búsqueda, obteniendo como resultado el regreso de las cuatro personas que habían sido raptadas. La regional Arauca nos confirma que a la par que celebrábamos el retorno de las cuatro personas que habían sido llevadas en contra de su voluntad por grupos armados ilegales en Botalón y Puente Tabla Tame, se llevaron otras tres personas de la comunidad de Puerto Nariño, Saravena. La situación en Arauca se ha tornado compleja desde que se inició el presente año por varios ataques y amenazas por la confrontación entre las disidencias de las FARC y el ELN. Y es que en medio de la difícil situación que vive el departamento de Arauca, el gobierno nacional sigue poniendo la lupa en esta zona del país para evitar más hechos violentos. Por ahora, esta es toda la información. Continúen ustedes en estudio. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.